Bien, continuamos aquí en el Braserillo, estamos en tiempo de réplica sobre el tema, sobre todo, del copago farmacéutico en las pensiones más altas o no, en las contradicciones de la ministra al respecto, y nos queda por escuchar una intervención de Bebe, pero sobre todo, que todavía no ha hablado en la réplica de Alejandro Ruiz, donde quieras, Ciudadanos. Muy básicamente, al final, no sé si nos damos cuenta, que nos hemos dedicado durante estos últimos años, y estas medidas, que si nos hacen estas, posiblemente se hagan otras, a machacar absolutamente a la clase media en España. Porque esta medida, al final, a quien afecta, aunque, como bien decía el compañero, no, los que ganan más y demás, una renta de 18.000 euros al año, no estamos hablando de Donald Trump, precisamente, ¿no? Pero es machacar a la clase media, machacar a las pymes, machacar a los autónomos, y machacar a los pensionistas, que, como además decía el compañero del Partido Socialista, están aguantando lo suyo, más lo de sus hijos, más lo de sus nietos. Hablando de machacar, perdona, ya ha dicho Montoro que de la cláusula suelo se tiene que llevar también haciendo una parte de la devolución. También lo advirtió, ¿eh? Además, le ha tocado la lotería de Navidad, también le ha tocado a Montoro, etcétera. Bueno, entonces, al final nos dedicamos a machacar a la clase media, que ha sufrido un montón, es decir, en Castilla-La Mancha, no nos olvidemos, en Castilla-La Mancha tenemos la mayoría de las poblaciones de clase media, en un entorno rural, en la mayoría de los sitios, y no tienen pensiones en absoluto altas. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, seguramente no esté bollante la riqueza, por desgracia. Entonces, me parece que tenemos que enfocar primero sobre eso. Creo que una de las grandes prioridades que tenemos que tener los partidos a nivel nacional es rescatar económicamente a la clase media, al autónomo, a la PyME y al pensionista. Que, ojo, la PyME, yo a veces cuando debato con los compañeros del grupo Ahora Guadalajara en el ayuntamiento, les digo, ojo, que la PyME no es telefónica, que la PyME es el panadero de tu barrio, el frutero, el que tiene una tienda muy pequeñita, etcétera. A eso se les ha machacado. Por otro lado, en cambio, vemos cómo rescatamos a la banca, que sigue dando beneficios de miles de millones, y le rescatamos con cientos de miles, que devolverán, que no devolverán, pero ya de momento ha salido ese dinero. Y, hombre, yo, si me dan a elegir entre rescatar a los bancos de España o rescatar a los españoles, pues, hombre, yo preferiría haber rescatado a los españoles, porque, además, rescatando a los españoles, indirectamente rescatas a la banca. Fíjense, si ese dinero se hubiera revertido en los ciudadanos, luego los ciudadanos hubieran podido saldar parte de su deuda con la banca, habría llegado al mismo sitio y no tendríamos la deuda. De esta manera ha salido dinero de los ciudadanos a los bancos y los ciudadanos mantienen su deuda y encima la agrandan. Y encima la agrandan, porque si el gobierno ahora va a recibir ciento y pico mil millones de euros, bueno, a lo mejor nos quitan los impuestos. Pero ya veremos cómo seguramente no sea así. Es decir, al final, el resumen de todo esto es que nos hemos dedicado durante estos años a machacar a la clase media y a beneficiar a la clase bancaria. Algo, evidentemente, ahí falla. Al margen de la anécdota, que es lo que estamos hablando, creo que, evidentemente, algo falla. Y vuelvo a repetir, evidentemente tenemos que tomar soluciones sobre el gasto estatal que tenemos desmesurado, pero esas soluciones entran por perseguir el fraude, por educar, etcétera, etcétera. Entran por lo complicado, claro. Es que este país necesita reformas complicadas y eso se nos tiene que meter en la cabeza. Pepe. Bueno, está muy bien, Alejandro, lo que dices. Primero, lo que comentaba Santiago, representante del PSOE, que habría que suprimir, habría que derogar lo de los tramos, de los copagos y tal y cual. Me parece muy bien presentar alguna alternativa. La estudiamos y, si es mejor, derogamos lo anterior. Pero vamos a empezar la casa por los cimientos. No queramos derogar todo porque este país se ha salvado gracias a las políticas que ha llevado el Partido Popular, con el señor Rajoy, en la presidencia. Y ahora ya entro en lo que decía Alejandro de Ciudadanos. Todos lo sabemos, Alejandro, que Castilla-La Mancha y este país en general, la sociedad, la inmensa mayoría, somos clase media, un poquito más baja, un poquito más alta y, efectivamente, somos los que hemos pagado los platos rotos. Pero no hables de los efectos de una medida que no hay tal medida, Alejandro. No, no, yo no he dicho que haya tal medida. He dicho que esta es la anécdota que nos lleva a hacer la reflexión que yo he hecho y las reflexiones sobre estos últimos años. Yo no he hablado para nada de lo del copago, que además me parece una anécdota que no se va a llevar a cabo. Esta medida afectaría a la clase media, que tal, 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 esta medida no puede afectar nada porque no es ninguna medida, porque no se ha tomado ni siquiera en consideración por parte del presidente del gobierno, ni por el gobierno, ni por el partido. O sea que, bueno, no queramos hacer... No, que no lo he dicho, no sigas sobre eso, que no lo he dicho, que yo no he dicho eso, o sea, que yo he dicho que esto es una anécdota y he hecho una reflexión sobre estos últimos años. Esta medida afectaría a la clase media, sí, y lo de los bancos, que ya veremos si lo pagan o no, lo están devolviendo, infórmate, porque los bancos lo están devolviendo. Bueno, bajarán los impuestos este año. Pues si hace falta... Con 120.000 millones que entrarán a las arcas públicas... No, 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 no. Lo están devolviendo en tramos. Como tú bien sabes, no seamos demagogos ante la opinión pública. Pero lo están devolviendo. Este país sí se ha rescatado a los españoles, perdona que te diga. Dices que ese dinero, en vez de haberse empleado en el rescate de los bancos, debería haberse empleado en el rescate de los españoles. A los españoles los hemos rescatado. Tenemos muy mala memoria, Alejandro. Cuando el Partido Popular hace del gobierno a nivel nacional, estábamos a punto de ser rescatados. Hoy día somos un ejemplo de recuperación a nivel internacional. Nos guste o no, y deberíamos sentirnos orgullosos los españoles del esfuerzo que hemos hecho. Y del Partido Popular que nos ha salvado. No, 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 yo no estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando de los españoles. Deberíamos estar orgullosos del esfuerzo que hemos hecho en lograr que este país vaya hacia adelante, en lugar de caer por el precipicio como estábamos a finales del 2011. Un segundo, ahora le cuentas a las personas que nos han escuchado que una de esas medidas ha sido enfangarse en una deuda pública que supera el Producto Interior Bruto y que la cantidad de intereses que vamos a tener que pagar por ello, o esa parte no nos interesa. Sí, 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 lo podemos hablar, claro. Una de las soluciones económicas que tomó el Partido Popular fue endeudar, o sea, deuda pública, deuda pública, deuda pública, deuda pública que ahora tenemos que pagar. Y que no lo paga el señor Rajoy. El señor Rajoy pagará su parte de los impuestos, pero que lo pagamos. Que lo paga Santiago, que lo paga Chema, que lo paga... No sea demagogo, Alejandro, mira. No es demagogo, es economía de primero. Sí, yo te lo explico, claro. Si puedo y si llego. Dime. Cuando el Partido Popular accede al gobierno a nivel nacional, nos habían dicho que había un déficit del 6%, 60.000 millones. Cuando empezamos a revisar las cuentas era de un 9%. 90.000 millones. Ahí había 30.000 millones de euros más de déficit. Y claro, tú empiezas a gestionar con 90.000 millones de déficit. ¿A cuánto estaba la prima de riesgo? ¿A cuánto se pagaban esa deuda? Porque al fin y al cabo es que el Estado pide un dinero al Banco Central Europeo. A seis y pico. No, ya intereses, ya préstamos particulares. Bueno, sí, pero... En aquel año el Banco Central Europeo no daba un duro a los gobiernos. Bueno, claro. No daba un duro. Porque no se fiaba. Porque no se fiaba. Y si pedías... Era a créditos a bancos, normal. Lo curioso era que recatábamos, que eso sí es criticable. ¿Cómo se pagaba? Recatábamos a un banco por un lado y le damos luego... Nos daban un crédito con el dinero que la debíamos... A un interés, mientras yo la recibo del Banco de España a otro. Es que todo eso lo tenemos que contar. Me ha dicho que el Banco Central Europeo, aunque lo intente explicar. Se estaba pagando los préstamos que el gobierno de España pedía porque no tenía más remedio, porque los ingresos habían caído en 70.000 millones de euros. No sé si lo recordaréis. Se estaba pagando al seis y pico por ciento. Ahora es que prácticamente no nos cuesta el dinero. Eso no significa que no haya que devolverlo. Por supuesto que hay que devolverlo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si el Estado no tiene ingresos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de pagar las pensiones? ¿Dejamos de pagar a los funcionarios? Habrá que estudiar la reestructuración... Estamos entrando a temas de otro bracerillo. Habrá que estudiar la reestructuración de los costes. Pero esto viene al hilo de hablar del crecimiento de la economía. Habrá que estudiar la reestructuración de los costes y tratar de gestionar lo mejor posible. Pero es que esa es la realidad. No podemos obviarla. No podemos aparecer como si esto fuera... Partiéramos de cero y aquí no debemos nada. Empezamos con un lastre duro, fuerte. Es por hacer también una lección un poco más al fondo, al margen de lo que es el copago farmacéutico. Porque, si os da cuenta también, el copago farmacéutico ha motivado una desigualdad en los territorios. Ha habido comunidades autónomas que aplicaron determinadas medidas para, digamos, contrarrestar eso que tenían que pagar. Con lo cual, se establecen también 17 o 18 sanidades diferentes. Yo creo que, igual que hablamos muchas veces del pacto por la educación, yo creo que una vez también el pacto por la sanidad. Presumimos en los últimos años de la buena sanidad que tenemos. Pero, cuidadito, que esa sanidad tan buena que hemos presumido se puede ir deteriorando. De hecho, en algunos momentos se está deteriorando. Con lo cual, yo creo que también, al margen de esta cuestión que es un poco parcial, habría que ampliar también el pacto sanitario. Me parece que es fundamental en este momento. Claro, pero yo encantado de que nos sentimos a hablar de sanidad en general y que las fuerzas políticas pudieran llegar a un acuerdo, o un pacto, o esto que se llama, que se van a llamar pactos de Estado, de los que hablamos mucho y quizá hagamos pocos. Pero yo creo que el tema que nos ocupaba, que era el tema que tenía que ver con el repago farmacéutico, y el intento de uso, que ha sido generalizado por parte del Partido Popular en estos y en otros temas, de tratar de aliviar los problemas financieros, los problemas de financiación, en este caso la sanidad pública, a base de repagos, yo creo que ya se ha demostrado claramente que no es una solución. Que no es una solución, y además es una solución injusta. Porque efectivamente podemos hablar de rentas altas o rentas bajas, pero que esas rentas altas o bajas ya están reguladas por los impuestos que pagan todos los meses, perdón, todos los años. Y quiero pensar que aquellos que tienen las rentas más altas pagan más, o sea que ya lo están haciendo. Yo quiero que, para mí desde luego, la discusión no es tanto qué tramo hay que mover o qué hay que tocar, sino el concepto del repago farmacéutico en sí mismo, que insisto que es un modelo que nosotros no entendemos. ¿Eso quiere decir que quitando el repago se solucionan los problemas de la sanidad pública en este país? Pues seguramente no, que el problema es mucho más amplio y que hay que subir el foco y ver toda la concepción de sanidad pública que tenemos desde el Estado y de las comunidades autónomas, que no nos olvidemos que son al final las gestoras de la sanidad pública en cada una de las autonomías. Pero yo creo que de lo que se trata va a ir al de este repago farmacéutico, y yo vuelvo a insistir otra vez, pese a que yo creo lo que dice Pepe López Gamarra, yo creo que efectivamente no es ni un globo sonda ni nada por el estilo, es que se le ha escapado a la ministra algo que está claramente en la agenda del gobierno, solo mirando la trayectoria política que en materia de sanidad tiene el gobierno del Partido Popular. Yo no he dicho eso, no, ayer. No, no, tú has dicho lo contrario, tú has dicho que no, que no era así, yo que a pesar de que te creo, yo, porque yo sé que tú eres un tío que además se prepara a los temas, perdón, una persona que se prepara a los temas, yo lo que veo y lo que escucho cuando dice la ministra, a mí lo que me da por pensar, dada la trayectoria en materia sanitaria que tiene el gobierno del Partido Popular, y en esta región lo sabemos bien, porque hemos tenido a cospedal de presidenta, pues sospecho que esto tiene más que ver con que se le ha escapado algo, que efectivamente está en la agenda del gobierno. Y desde luego a algunos nos va a encontrar enfrente. Simplemente por apuntar un dato, antes hablábamos de déficit, hay algunas frases, Pepe, que han sido imposibles no apuntar, que España ha sido salvada por Rajoy, que somos un ejemplo de rescate a nivel internacional, yo he puesto incluso aquí... No, de rescate no, de recuperación. De recuperación, perdón, ejemplo de recuperación a nivel internacional, yo he llegado a poner incluso a nivel interestelar, es decir, vamos a ser un poco, ya claro, y por aplicar un poco de humor también hoy a nuestro bracerillo. Hablamos de déficit, pues vamos a recordar que la señora Cospedal, cuando entró a gobernar en Castilla-La Mancha, se encontró 7.000 millones de euros de déficit, y cuando ha salido de presidenta ha dejado 14.000 millones de euros. Ese es el modelo en cuanto a déficit y gestión pública del Partido Popular. Pero nosotros como Partido Socialista queremos dejar una cuestión muy clara. Nuestro modelo sanitario y farmacéutico no es el copago ni el repago. Nosotros apostamos por una sanidad pública, gratuita y universal. Y es una contraposición... No, 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 vosotros no, estáis estudiando el copago, imagino que ya lo dejo con el copago. No te inventes cosas, no lo estamos estudiando. Bueno, lo ha dicho la ministra, que no ha sido la vecina del Quinto. No lo ha dicho ningún portavoz del partido, ni lo ha dicho el gobierno, ni lo ha dicho... Bueno, desautorizas a la ministra, parece que sea... Ah, vale, vale, perfecto. Porque ella misma ha dicho que no hay nada... Perfecto, me alegro de que tú como Partido Popular desautorices a la ministra. Pues tenéis que ver cómo hacéis con el tema de la ministra, porque tenéis un problema. Si la crees, la tienes que creer en todo lo que diga. Yo sí, por supuesto, por supuesto, faltaría más. Bueno, ayer la creí, ya si no, se da variabilidad, ¿no? Al igual que creo que las instrucciones de a lo mejor sube, a lo mejor baja o a lo mejor se queda igual, me huele que son instrucciones directas de la presidencia del gobierno, pero bueno, vamos a ser claros ya hablando sinceramente. Mira, en el año 2012, el gobierno de Rajoy, para que lo sepan nuestros telespectadores, es decir, el gobierno de Rajoy es el que introduce por primera vez el copago a los pensionistas. En el año 2012, a través del decreto 16-2012. Claro que el resto de ciudadanos pagamos, y pagamos nuestros medicamentos, y estamos cotizando por ello, pero nosotros siempre hemos tenido, y como Partido Socialista, y creo que aquí coincidimos también con otras fuerzas de izquierdas, en este caso como es Izquierda Unida Garemos, hemos tenido la concepción de que nuestros mayores ya han trabajado bastante como para que cuando lleguen a una edad, pues por lo menos eso se les pueda aliviar. Llegasteis al gobierno, cambiasteis esa percepción, es una posición en contra de la que tenemos nosotros, nosotros creemos que por parte del Partido Popular la sanidad se ve como un negocio, tanto a efectos sanitarios como a efectos farmacéuticos, lo volvéis a demostrar otra vez. Ojalá, sí, como dice Javier, ojalá y habrá muchos más braserillos, y espero no tener que venir aquí como representante del Partido Socialista a criticar que el gobierno de Rajoy ha impuesto o ha aumentado el copago. Sería triste, creo que sería triste para nosotros, y coincido con el compañero de Ciudadanos, que ya está bien, y voy terminando, ya está bien machacar a la clase media, sobre todo a nuestros mayores que son los que han soportado la crisis. Si es que no hay nada, Santi. Ojalá. Por si acaso, Santi, nos estáis inventando una película que no existe. Bueno, señores, vamos a cambiar el tema, que ya está bien de la receta. Por cierto, una cosa que nunca he entendido, que a lo mejor está bien hecha, no estoy criticando ni nada, pero esto llueve a, cuando iba uno al médico y decía que quería un medicamento, y me dije, no, este no te puedo hacer receta porque se anuncia en televisión. Pues vale. Y había que pagarlo a Tocateja, ahí no había receta. No sé si está bien o no, pero tampoco nunca lo he llegado a entender. Digo, porque también, es decir, el hecho de que uno anuncie un medicamento no debería de eximir el que si un cotizante lo reclama, la Seguridad Social no lo admita dentro del tramo del descuento habitual por eso. Pero bueno, es una anécdota y algo que simplemente nunca he entendido. Bueno, porque las televisiones también tienen que vivir, dicho sea de paso. Bueno, estamos hablando de copagos, estamos hablando de recortes, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de que en el 2016, prácticamente desde diciembre del 2015 hasta el mes de julio, cuando se formó gobierno, ¿no? Julio de 2016 no ha habido gobierno en España. Bueno, pues ha crecido la economía. ¿No ha habido gobierno en funciones? Bueno, pero no ha habido gobierno, no se podrían hacer. No me quieras cambiar el enunciado, Pepe. Bueno, el caso es que España ha crecido un 3,3%, la economía española ha crecido un 3,3%, más que en el 2015 ha crecido, no un 3,3% más, sino más que en el propio 2015 ha habido gobierno. Conclusión. ¿Estábamos mejor sin gobierno? Antonio. Aquí, igual que antes, puedes elegir la respuesta que mejor te guste, ¿no? Es decir, que este es a la carta. Respuesta a la carta. Bueno, pues sí. Hombre, yo creo que si al gobierno se le imputa lo malo, también habrá que imputarle lo bueno. Me parece más justo esa posición, ¿no? Además, como decía Pepe, un gobierno en funciones. O también se puede decir que a lo mejor las medidas que se tomaron anteriormente, pues surtieron efecto a continuación, que es este año. O sea que, es decir, estamos hablando de un dato positivo. Y si estamos hablando de un dato positivo, habrá que ponderarlo de la mejor manera posible, me parece a mí. Insisto, si al gobierno le imputamos cuestiones que puedan parecernos negativas, hemos hablado antes del copago, que no nos parece que sea la mejor solución. Pues, hombre, si la economía ha crecido con un gobierno determinado, ya sean funciones o porque anteriormente tomó unas medidas, pues habrá que destacar. Además, si esos son datos, que naturalmente esto no es un fin en sí mismo, es un dato más, pero que nos quedan muchísimas cosas que mejorar naturalmente. Pero si hemos crecido de manera positiva, pues será culpa del gobierno. No sé si la palabra es la correcta, culpa, pero bueno, es así, vamos. Yo creo que es una cuestión de pura lógica. Si lo malo se le imputa, lo positivo también. Santi. Pues, voy a ir siguiendo un poco con el argumento de Antonio, es verdad que puede ser culpa de los gobiernos, me explico, por centrarme un poco más en Castilla-La Mancha. Creo que todos nos tenemos que alegrar del descenso del paro. Hay un dato significativo que es el paro ha descendido y creo que es un buen dato, creo que es una dirección correcta en la que cada vez se genere más empleo. De hecho, los últimos datos nos decían que se habían generado en torno a unas, habían descendido 22.000 personas desempleados y que había unas 20.000 afiliaciones más a la seguridad social. Esto es muy importante si queremos seguir sosteniendo la caja de los fondos públicos, que haya más afiliaciones a la seguridad social. Castilla-La Mancha ha descendido porcentualmente y en la media bastante más de lo que lo ha hecho España. Por lo cual, como dice Antonio, pues si hay alguna culpa, bueno, pues si hay alguna culpa o algún mérito, creo que también en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que participar de él. Hay una serie de medidas también que es relevante que se pongan sobre la mesa. En este caso también es la subida del salario mínimo interprofesional que se han hecho en este caso en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista es uno de los grupos que también, bueno, pues lo propuso y que finalmente se ha negociado. Ha habido una subida de un 8% del SMI. Creo que son medidas que pueden ir encaminadas a lo que es una recuperación económica. Pero, cuidado, hay que seguir trabajando mucho más. Hay que tener muchas más propuestas y creo que los gobiernos tienen que estar más activos. ¿Es deseable un gobierno en funciones? No, no. Yo la verdad que... No es no. No es no. Ya está, no. Es decir, no se puede tener un gobierno en funciones un año como lo ha tenido España porque no es una certeza, no es una seguridad económica respecto al país. ¿Alguna serie de medidas que podemos, por ejemplo, poner sobre la mesa y que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se han puesto sobre la mesa? Pues, por ejemplo, destinar 68 millones de euros al Plan Extraordinario del Empleo de Castilla-La Mancha en este año 2017. Vamos a seguir con el Plan de Empleo. Vamos a seguir en este caso también incentivando las ayudas a las empresas. Hay que facilitar a todos los empresarios, a las empresas que vengan a Castilla-La Mancha, facilitarle que puedan seguir creando riqueza en nuestra tierra. De esos 68 millones, 8 millones de euros se van a dedicar exclusivamente a la creación de empleo para jóvenes. O, por ejemplo, hace unos días anunciaba a la consejera de Economía, Empresas y Empleo que se van a destinar más de 54 millones de euros para la formación de 24.000 personas. La formación hoy en día en un mercado tan globalizado como tenemos es esencial. Tanto la formación para la generación de riqueza y empleo, dando facilidad, por doble vía, en este caso, empresas, facilitar a las empresas que se queden en nuestra región, que arraiguen en nuestra región y creen riqueza y, por supuesto, también la creación, en este caso, la puesta en marcha y voy terminando, de los planes de empleo para echar una mano a todas esas familias que lo han pasado mal durante muchos años. Bueno, nos quedan poco para ir a terminar este bloque, ir a publicidad. Lo justo para escuchar la opinión sobre este tema de Ciudadanos y después los escuchamos al resto. Cuando quieras, Alejandro. A mí me alegra saber que estábamos mal en el desgobierno y yo creo que si ha habido un partido que realmente hizo esfuerzos, más que lo hables, para conseguir un gobierno, pues fue Ciudadanos en su momento sentándose con el Partido Socialista cuando el Partido Popular renuncia a formar gobierno y después sentándonos con el Partido Popular cuando el Partido Socialista no tiene capacidad de formar gobierno. Entonces, al final, creemos que lo mejor para una sociedad es, evidentemente, tener un gobierno y que se funcione según los cauces normales. Ahora bien, que haya crecido en esa etapa de desgobierno, nos parece que sería una visión muy simplista. Es decir, al final la situación económica de un país viene, y sobre todo de un país y en un mundo tan globalizado como este, viene de 100.000 factores, con lo cual analizar solo los factores internos yo creo que es quedarnos mucho en el envoltorio. Tenemos que ver también los diferentes movimientos económicos a nivel europeo, en Estados Unidos, que también han tenido unos movimientos económicos importantes con una fluctuación del euro dólar, el petróleo, etc. Con lo cual, bueno, yo no me quedaría ahí. En cuanto al ámbito regional, mira, me alegra que vuelvan a salir los planes de empleo de la Junta, porque la última vez que estuve aquí se me porfiaba sobre los porcentajes que aplicaban unos u otros. Y claro, como soy también un chico muy aplicadito de letras, los porcentajes eran y son un 18% lo pagan las diputaciones, un 12% lo pagan los fondos europeos, un 66% los ayuntamientos y un 4% la Junta proponedora. Si esto no es un te invito yo, pero pagas tú, que venga Dios y lo vea. O sea, un 4%, o sea, el fondo de empleo que tanto se le llena la boca al Partido Socialista y al Gobierno de Paje con los fondos de empleo y con los planes de empleo, claro, a mí también se me llenaría la boca si solo tengo que poner un 4% y el resto lo ponéis todos los demás. Me parece cuando menos curioso y evidentemente como ha salido el tema y se me decía que no, pues mira, te conmino por favor a que me compruebes estos datos que yo fui muy aplicadito y me los busqué el otro día. Eso fue, como decíamos, evidentemente un yo te invito y tú pagas. Esperemos que eso cambie a partir de ahora. En cuanto al aumento del empleo y demás, y con esto termino, tenemos que ver también hasta qué punto tiene la calidad esa recuperación. Porque al final las recuperaciones económicas yo no creo que puedan ser valoradas en cursos de años, sino en cursos de ciclos. Y ahora, evidentemente, yo creo que no podemos tirar las campanas al vuelo, que estamos en un ciclo todavía complicado, con una economía muy frágil, con una situación de la clase media que al final es el motor de la economía de un país muy, muy frágil. Y yo creo que es para todavía estar, bueno, yo estaría muy poco orgulloso de la recuperación. Yo no diría fuera de aquí que somos ejemplo internacional para nada y sería todavía muy cauto con estos temas. Nos vamos a publicidad, Pepe, Pepe, tranquilo, luego tendrás tiempo de responder. Nos vamos a publicidad, terminamos el segundo bloque, seguimos aquí en el Braserillo dentro de unos instantes. No se vayan hasta ahora.